El canal de arte GSRA les desea que pasen unas excelentes fiestas decembrinas, que la salud, el amor y la armonía perdure todo el 2023 y podamos disfrutar de nuestra pasión, el arte. La Natividad El Evangelio de San Lucas cuenta que San José y la Virgen María se trasladaron a Belén para empadronarse a raíz de un censo ordenado por Roma y añade Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días de alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenía sitio en el alojamiento. El nacimiento de Jesús, uno de los principales acontecimientos del año litúrgico cristiano, es un tema que ha interesado a los artistas de todos los tiempos, independientemente del marco geográfico y cronológico en el que desarrollaron su actividad. La natividad de Jesús, la natividad de Cristo, el nacimiento de Jesús o el nacimiento de Cristo se describe en los evangelios bíblicos de Mateo y Lucas. Los dos relatos coinciden en que Jesús nació en Belén de Judea. Su madre María estaba despuesada con un hombre llamado José, que descendía del rey David. Y no era su padre biológico, ya que su nacimiento fue causado por la intervención divina. ¿Qué significa el buey y el asno en los cuadros de la natividad? San Francisco de Asís, en 1223, los involucró y forman parte de la representación del pesebre o nacimiento. De acuerdo con la costumbre, la mula en el pesebre representa el animal más humilde de la creación y el buey mantiene la misión de mantener caliente con su aliento la cuna del niño Jesús. El nacimiento de Jesucristo ha sido incorporado de diferentes maneras en la pintura dentro de los periodos de la historia del arte, así como la postura en las que se encuentran la Virgen María y la asociación de personajes que acompañan a la Sagrada Familia. Es así que hasta la Edad Media los pastores estaban un poco alejados en la composición pictórica. No se atrevían a entrar, miraban al Mesías detrás de la ventana por respeto. Por otro lado, en el Período Gótico se representó al niño Jesús nacido en la pobreza y por eso se lo figura desnudo y en el suelo. A partir del Renacimiento, el niño Jesús se representa muy iluminado, simboliza la llegada de la luz que alumbra al mundo. Como lo dicta el Evangelio, yo soy la luz del mundo. Dentro del manierismo y del barroco, el mismo niño es el que irradia la luz sobrenatural que deslumbra y ciega a los pastores. En algunas composiciones incluso, hay una apertura del cielo en donde vemos a los ángeles. Jesús abre ese camino entre el cielo y la tierra y evidencia su contacto con la humanidad personificada por los pastores. Las obras aquí mostradas, cuya cronología va desde la primera mitad del siglo XV hasta finales del siglo XVIII, ilustran perfectamente las principales escuelas de la época. A través de esta selección de escenas navideñas, podremos contemplar algunas de las más extraordinarias obras de arte y al mismo tiempo apreciar el interés puesto por los artistas para ilustrar el mensaje que la Iglesia trata de hacer llegar a sus fieles sobre la importancia del nacimiento del Hijo de Dios para la salvación de la humanidad, reflejo de la religiosidad y espiritualidad imperante en el momento en que dichas obras de arte fueron pintadas. Las congregaciones cristianas de tradición occidental, incluida la Iglesia Católica, los ortodoxos de rito occidental y las iglesias protestantes comienzan a observar la temporada de Adviento cuatro domingos antes de Navidad. ¿Cuál es la diferencia entre Natividad y Navidad? Natividad significa el acto de nacer. Navidad es la celebración de la Natividad de Jesucristo. Navidad se puede referir a toda la época, mientras que Natividad significa el nacimiento en sí. Jesús nació en Belén y como no tenían dónde quedarse en el pueblo, el infante fue acostado en un pesebre mientras los ángeles anunciaban su nacimiento a un grupo de pastores que lo adoró como Mesías y Señor. Los pastores que cuidaban sus rebaños por los alrededores recibían la visita de un ángel que les anuncia el nacimiento del niño, que será el Salvador y a continuación van todos juntos a adorarle para después proclamar la noticia por todas partes. Un conjunto de detalles anecdóticos como la presencia del buey y la mula no forman parte de los escritos neotestamentarios ni de la celebración de la Navidad, sino que la tradición los incorporó más tarde a partir de los evangelios apócrifos. Navidad proviene de la palabra latina nativus, que significa nacimiento y se refiere particularmente al nacimiento de Cristo, que se celebra cada 25 de diciembre. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia se menciona la fecha exacta del nacimiento de Jesús. San Francisco de Asís creó la primera escena de nacimiento en 1223, en un esfuerzo de promover el verdadero significado de la Navidad y la adoración de Jesucristo. Su idea se hizo realidad y pronto nació una nueva tradición navideña. Las escenas de la Natividad que pintaron los grandes maestros del Renacimiento muestran a los ángeles como los representantes divinos que presencian el nacimiento de Cristo. Fue el Papa Julio I quien escogió, hace alrededor de 1600 años, el día 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Cristo. También durante diciembre los judíos celebraban la fiesta de las luces y los teutones y escandinavos el solsticio de invierno. La religión más dea de Persia rendía homenaje al natalicio de Invicto Sol y la diosa Mitra, que cumplía años el día 25. La Navidad es una de las celebraciones más importantes en todo el mundo. Es un hito importante para nosotros, el final de un año. Tiempo de regalos, festejos, reuniones familiares y para los cristianos practicantes una emotiva fiesta religiosa. Litografías, estampas, grabado a buril o talla dulce, fueron también algunas de las técnicas empleadas para dejar impresos los temas de la natividad de Jesús. Terminamos la presentación con este tríptico, la Adoración de los Magos, que se le conoce también como Tríptico del Prado. Está formado por tres partes. El ala izquierda es una natividad. El panel central, una adoración de los Reyes Magos. El ala derecha es una presentación en el templo. El ala izquierdo central, una вперede de sus wake Rosales Magos. El ala derecha es una presentación en el municipio de Orenino. Gracias por ver el video